Pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo te cuento pa' todas tus locuras, que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te lo doy lo que él no dura Yo estoy a chivo veinticuatro siete, conmigo no se cuesta en los juguetes Yo todavía me llevo de paquete, pero si te gusta, me supo como otro vete